Una gran indignación e impotencia, sobre todo porque no sabés para qué lado salir, la verdad. Llegaste hoy y te diste cuenta de que te habían robado qué? No, ayer, ayer a mediodía. Y me encontré la puerta abierta de la cocina, ya cuando la vi abierta y adentro, bueno, todo desparramado, todo. Se llevaron todo lo que pudieron, la bomba centrífuga, el bollero eléctrico, un juego de baño completo con grifería, todas las herramientas que se necesitan en el campo, querés hacer algo y nos damos cuenta que está falta. Ni una tenaza, no dejaron un destornillador, nada, cortadora de alambre, todo el tipo de herramientas que se necesitan. Menos mal que no teníamos el soplador, la mochila con motor acá, las habíamos llevado, todo lo más costoso. Las garrafas se llevaron y bueno, todo, mirá, te voy a decir que hasta la cajita de espirales se llevaron. Claro. Todo lo que les fue útil se lo llevaron. ¿Te había pasado alguna vez que te había tocado en todos estos años? No, no, hace muchos años, pero porque había una ventana que cerraba mal y no tenía nada adentro, entraron pero no tenía nada. En esta oportunidad barretearon una puerta. Sí, abrieron una ventana y de ahí sacaron todo lo que pudieron. El peor daño es que cortaron cuatro alambrados nuevos que hemos hecho, reparar todo es un trabajo. Y bueno, desparramaron la comida de los animales para usar las bolsas, para llevarse cosas, las carretillas, todo eso. El daño o el robo, si lo tuvieras que cuantificar, ¿de cuánto dinero hablamos? Sí, yo para, es difícil estimar, pero yo supongo que unos 100.000 pesos para reponer todo lo que teníamos. ¿El campo dónde está? ¿En San Carlos Norte o en San Carlos Centro? No, San Carlos Centro. San Carlos Centro. El distrito de San Carlos Centro hasta acá, hasta 800 metros. Claro. ¿Asentaste la denuncia? ¿Vino la policía? ¿Te dio alguna expectativa de que aparezca algo o no? Vino la policía, bueno, y ya asentamos la denuncia. Y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna información. Dijeron que iban a hacer averiguaciones, vamos a ver. No tengo mucha ilusión en ese aspecto, no. Es bueno, si a alguien le ofrecen este tipo de herramientas que te robaron, por favor que se comuniquen con vos. O con la policía, por supuesto. Sí, por supuesto. O conmigo, posiblemente, difundiendo esto, por ahí hay gente que se entera o en las redes sociales que las ofrecen. Y bueno, que me avisen inmediatamente si me hacen el favor. Eso agradecería. Aparentemente no ingresaron por un camino central que está cerca de tu vivienda. No, no, no. Entraron por detrás del campo. Claro. Un camino privado es el que va hasta el campo de la familia Clos. Y entraron por allá. Como están... no hay alambrados casi. De allá atrás se arrimaron hasta la altura de la casa y ahí sí con una carretilla me llevaron todo. Es decir que fueron haciendo viajes para ir sacando cosas. Sí, un montón de viajes hicieron y varias personas porque todo lo que llevaron... Claro. ¿Nadie escuchó nada? ¿Ningún vecino vio nada? No, nadie, nadie. ¿Tenés vecinos cercas acá? Sí, tengo enfrente a 100 metros, a 200 metros. Pero de noche vienen con la luz apagada, son conocedores. Se ve que han hecho algo de logística, porque donde entraron tienen que conocer bien la zona. Si no, no pueden entrar por allá. Y de ahora en adelante, digo, más medidas de seguridad todavía. ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Con qué lo parás? Claro. ¿Qué vas a hacer? Poner un candado, el candado te lo barretean y no lo encontramos, lo estamos pensando, pero no sabemos qué hacer. Claro. La alarma, cuando llegas ya no están más y... Así que no sé, vamos a ver, a analizar un poco. Qué impotencia todo esto, ¿eh? Sí, sí, la gran bronca sobre todo porque mi hijo y yo llevamos muchos años trabajando con esfuerzo, como para de a poquito ir armando todo y disfrutar de esto. Más que nada a esta altura de mi vida lo disfruto, madre, pero bueno, habrá que empezar de nuevo.